Colombia y Ecuador firmaron dos convenios para regular el control migratorio y para financiar el Fondo Binacional durante el VI Gabinete Binacional, que fue presidido en Pereira, Colombia, por los presidentes Juan Manuel Santos y Lenín Moreno. El acuerdo interinstitucional sobre la implementación de la Plataforma de Consulta Migratoria fue suscrito entre el director de Migración Colombia, Christian Kruger, y el ministro del Interior de Ecuador, César Navas. Asimismo, se rubricó el Memorando de Entendimiento entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la República de Colombia y la República del Ecuador para definir la administración del Fondo Binacional. Los dos jefes de Estado entregaron una declaración conjunta en la que destacaron que más del 70% del Plan de Acción Binacional se cumplió y definieron en la reunión de Pereira otros 80 nuevos compromisos. Durante la apertura del Gabinete Binacional, el presidente Juan Manuel Santos aprovechó y agradeció el permanente interés de la vecina nación en la paz de Colombia. Le agradecemos muchísimo su apoyo, su permanente interés en la paz de Colombia. Nosotros estamos cerrando un capítulo muy triste de nuestra historia y abriendo oportunidades de la construcción de la paz. Y usted personalmente, presidente Moreno, ha estado siempre al lado nuestro. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.